Ante la poca afluencia de veraneantes durante la Semana Santa, el sociólogo Cirilo Otero refiere que ello se debe a que la población tomó medidas frente al coronavirus, al igual que medidas de ahorro por la crisis económica que ya se está viviendo en el país. La sociedad nicaragüense ha tomado muy en serio el asunto del coronavirus y está precisamente anunciando sus actitudes y expresando sus actitudes por la prevención a la contaminación, es una primera cosa. Pero una segunda cosa, yo creo que debemos de tomar en cuenta que la cantidad de personas que han sido despedidas de su trabajo es muy alta en Nicaragua. Solo en Zona Franca hay 61.250 mujeres que han sido retiradas, mujeres y hombres pues, pero la mayoría mujeres. Y otra cantidad de trabajo que ya habían quedado cesantiados desde el 2018, durante el 2019 y en lo que va del 2020, no solo por el coronavirus, sino por la atención sociopolítica y militar en Nicaragua. Entonces yo creo que la gente optó por ahorrar y comprar las cosas de más utilidad y de más necesidad, como es la comida. De igual manera, Otero refiere que el gobierno debe informar con transparencia sobre los casos de coronavirus. En el caso del coronavirus, las consecuencias pueden ser gravemente lamentables, porque si la gente no está suficientemente informada y engañada de que solo son tres, de que solo son dos, de que hay cinco casos, que ahora baja un caso y que todos son importados, todo eso es pura locura. Importado o no, el que esté contaminado y te toca o tiene acceso a tu persona, te va a contaminar. Entonces eso es lo que hay que estar claro para que la gente tenga un comportamiento preventivo. Lo fundamental en este momento es lo preventivo. Hasta ahora no sabemos nada curativo. No hay vacuna, no hay medicina para esto. Noticias 12, Anduriña Ortiz.